Defendo por Kenny Nann, la va a robar Westbrook, 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 la ha robado Westbrook. Ojito amigos, porque los Lakers, sí, si vives en una cueva, igual no estás enterado. Los Lakers han fichado a Russell Westbrook, Carmelo Anthony, han robado a Telen Horton Tucker y Caruso se ha marchado del equipo, entre otras cosas. Te han fichado a Dwight Howard, una locura lo que ha pasado a los Lakers. ¿Serán capaces estos Ángeles Lakers de ganar el anillo este año? Cuidado, porque no es el único equipo que se ha reforzado bien, está Chicago Bulls, está los Brooklyn Nets, está Miami Heat. Vamos a comprobarlo. ¿Quién ganará el anillo? Vamos a ello. Pero antes, suscríbete para no perderte nada, que tendremos NBA 2K22 antes de su salida de un año más y te me estaré trayendo toda la información que salga en este mes de agosto. Así que amigos, ¡vamos con el vídeo de hoy! Así que amigos, así quedaría a priori, ¿vale? Cuando estamos haciendo este directo, cuidado, a día 5 de agosto, porque claro, cuando juguemos esto, esto se subirá un día 9 de agosto. Entonces claro, un 9 de agosto igual, Kawhi Leonard ha fichado por Dallas, tal, no sé qué, y aquí cambia toda la liga. Pero a día 5 de agosto, está la plantilla y este es el quinteto con el que podrían jugar los Ángeles Lakers. Russell Westbrook, Malik Monk, LeBron James, Anthony Davis, Dwight Howard y de suplentes. Sexto hombre, Carmelo Anthony, Kendrick Nann, Wayne Ellington, Trevor Ariza, Kent Bazemore, Taylor Horton Tucker, Marga Sol, que se supone que seguirán los Lakers. No, digo, es que puede cambiar de noche a la mañana todo esto, la verdad. Jared Lally, Costa Setedocompo, Joel Ayagi, Austin Reeves, dos jugadores que tienen contrato dual y van a estar jugando en la G League. Podría también estar por aquí, ya incluido incluso Mac McClung, que ahora mismo está jugando la Summer League, pero muchas veces se juega Summer League con el equipo en Las Vegas y luego no termina siendo parte del equipo. Nos proponen a Hassan White, sé que acaba de firmar, por cierto, un contrato de un año, ahí lo estáis viendo, 1,62 millones, o Utah Jazz. Nos quieren dar directamente ya por Malik Monk, tenemos a Dwight Howard. Pues amigos, ha pasado algo muy curioso en este primer mes de competición y es que no les gusta jugar los martes. No les gusta jugar los martes, pierden todos los martes los partidos, sin embargo, todos los jueves siempre ganan los Ángeles Lakers sus partidos. Anecdótico, ¿eh? Cuidado, ¿eh? 6-8 de balance de inicio nos deja fuera de playoff, 35% de química, no funciona bien las cosas, ¿eh? Cuidado porque llega propuesta de traspaso interesante. Nos proponen desde Minnesota la primera ronda 2021, protegido top 3, Ikebo Luni, por Carmelo Anthony y Wayne Ellington. Vamos a rechazar, evidentemente, pero hombre, es una propuesta que, en otras circunstancias, podría ser interesante, no fuera porque estamos buscando el anillo este mismo año. Bueno, 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 ¿eh? De la noche a la mañana, vaya mesecito tan bueno en tener los Lakers. Tres segundos de la conferencia oeste, terceros de la liga en general, 51% de química y lo más importante, 20-10 de balance general, 9-1 en los últimos 10 partidos. Tremendo, ¿eh? Estos Lakers sí empiezan a asustar, empiezan a meter miedo a la liga, lo que pasa es que, claro, el primer me ha sido tan fatídico, ¿eh? Tiene buena pinta este equipo. Por cierto, tenemos lesiones de por medio. Tenemos a Malin Monk, que tiene contusión en el talón izquierdo de una a dos semanas de baja, pero va a poder jugar incluso, aunque sea tocado, ¿no? Cuidado, amigos, porque los Lakers son líderes de la liga, líderes de la conferencia oeste, con 31 victorias, 11 derrotas, 57% de química, va subiendo poco a poco, le está costando, ¿eh? Están ahí empujando, remando contra corriente, pero funciona el equipo, ¿eh? Cuidado, Carmelo, tocado, contusión en caer izquierda de una a dos semanas de baja, aunque pone que va a poder jugar tocado y, de momento, no hay más lesiones de por medio. Llegamos al mes de abril. Cuidado que Westbrook no está en el quinteto titular. Me da miedo. Puede ser que esté lesionado. Vamos a verlo, esperemos que no sea de gravedad. 50% de química. El equipo sigue líder de la liga, líder de la conferencia, 40 victorias y 15 derrotas. 6-4 balance en el último 10 partidos. ¿Qué le pasa, Westbrook? Vale, torcedura en rodilla izquierda de 1 a 7 días de baja. Vale, amigos, me ha asustado, ¿eh? All-Star Game de la NBA. Tenemos el equipo de James Harden y el equipo de Nikola Jokic. Cuidado, ¿eh? Cuidado, Nikola, el segundo más votado o el más votado de la liga. En el equipo de James Harden tenemos a algún jugador de los Lakers. Anthony Davis. Sí, por cierto, Kate Cunningham. En su primer año de debut, siendo rookie, ya es All-Star. Y el equipo de Nikola Jokic tenemos a LeBron James. ¿Tenemos a alguien más? No, no tenemos a ningún jugador más de los Lakers. Así que solamente LeBron y Eidi han sido los elegidos para el fin de semana de las estrellas. Bueno, amigos, pues llegamos al mes de mayo. 45% de química. No llega a subir más. Ha bajado de nuevo. El equipo ya ha hecho el clinch. Ya ha hecho ahí la clasificación automática para playoffs. Con 48 victorias y 20 derrotas. 5-5 en los últimos 10 partidos. Somos líderes de la NBA y segundos de la conferencia. Curioso siempre este formato de la NBA, ¿no? Cómo puedes ser líder de la liga. Luego, sin embargo, segundo de la conferencia. Solamente ocurre, sin duda, en la NBA. Anthony Davis, amigos, es el jugador que más puntos anota en el equipo. 21,6. Promedia 0,1 más que LeBron James. Sin duda, el líder absoluto del equipo junto con LeBron James. Porque fijaos qué promedia, aparte de 21,6 puntos, 10 rebotes. 3,5 asistencia. 1,4 robos. 2,4 tapones. O sea, que perfectamente puede ser elegido incluso el mejor defensor de la liga. O incluso el MVP. Perfectamente. LeBron James tampoco hay que desprestigiarle. 21,5. Luego también 7,3 rebotes. 9,9 asistencia. O 0,8 tapones. Luego Westbrook también está ahí como tercera pieza clave del equipo. Con 17,5 puntos. 7,9 rebotes. 7,7 asistencia. 1,2 robos. Yo entiendo que la química, evidentemente, de este equipo está bajando mucho a lo largo de la temporada. Porque claro, Westbrook, yo creo que tiene que estar pegándose a gritos. Y pegándose codazos. Con LeBron James y Anthony Davis por el tema de los rebotes. O sea, tiene que ser una auténtica locura esto también en la realidad. Porque es que Westbrook se pone bajo el aro a pillar rebotes todo el rato. Para promediar esos triples dobles tan famosos que hacen que sea tan especial a ese vuelvo en la liga. Luego Kendrick Nahn, ahí está el tío. 11 puntitos. 2,8 asistencia cumpliendo. Malin Monk también cumpliendo. De un pinzamiento en la espalda, por cierto. Luego ya Carmelo Anthony Dede siendo el sexto hombre. Promeando 9,9 puntos desde el banquillo está bastante bien también. Doi Howard cumpliendo en la pintura. Casi doble, doble. 9,2 rebotes. 9,8 puntos. Muy bien también. Wayne Ellington. Taylor Horton Tucker. Trevor Ariza cumpliendo en defensa también desde el banquillo. Kent Baysmore. Margaso la pena está jugando. Como es la realidad, lamentablemente. General Lee no ha jugado nada. Y ante todo combo sí que no ha jugado prácticamente. Tiene pinta de que ni siquiera ha llegado a debutar. Costas ante todo combo. El MVP de la liga repetiría. Nikola Jokic. Vamos a ver luego qué te viene pasando. Pero es que ha promedio 25 puntos. 14,7 rebotes. 9,7 asistencias. 1,5 robos. 1,2 tapones. Vaya temporada de Nikola Jokic en los Denver Nets. Rookie del año Keith Cunningham. Yo creo que esto probablemente sea lo que ocurra. Luego cuando ya llegue la temporada que viene y se acabe. Mucha gente volverá a este vídeo para repasarlo. Y ver si la simulación de 2K acertó o no. Como pasó este año. Porque ocurrió que mucha gente volvió a la simulación que hice el año pasado. Para decir, hostia, pues aquí ya acertaste. Sexto hombre, Scottie Barnes. Cuidado. Sexto hombre. El rookie, Scottie Barnes. Por defensivo del año, Gianni Sexto Compo. Menor presión para Jackson Hayes de los Pelicans. Entrado del año, Doc Rivers. Tengo un equipo NBA. Luka Doncic, Trey Young, Gianni Sexto Compo, LeBron James, Nikola Jokic. Tenemos ahí a LeBron en el equipo. Segundo equipo NBA. James Harden, Damian Lillard, Anthony Davis, Kevin Durant, Bama de Bayo. Y que tenemos en el segundo equipo a Anthony Davis. Tercer equipo NBA. Stephen Curry, Kate Cunningham. Que se cuela aquí ya siendo rookie del año. Pues en el tercero del equipo de la liga. Kawhi Leonard, Domanta Sabonis, Nikola Musevic. En el equipo defensivo Ben Simmons, Paul George, Gianni Sexto Compo, Jonathan Isaac, Mitchell Robinson. Segundo equipo defensivo Drew Holiday, Marcus Smart. Kawhi Leonard, Anthony Davis, Rudy Gobert. En el equipo de rookies tenemos a Keith Cunningham, Jalen Sachs, Scottie Barnes, Evan Mowgli, Josh Gibby. Segundo equipo de rookies para Davion Mitchell, Jonathan Kuminga, Jalen Green, Usman Garuba, El Español y James Bowknight. Los Lakers acaban la liga en segunda posición de la conferencia. Con un 54% de química. Un 58-24 de balance. Que te amenace que sean, aparte de segundo de conferencia, líderes de la NBA en general. A mí esto siempre lo digo, me hace mucha, mucha, mucha gracia. ¿Cuál es el cuero de playoffs? Phoenix Suns contra Dallas Mavericks. Los Ángeles Clippers contra Poland, Trailblazers. Utah Jazz contra The Men Nuggets. Los Ángeles Lakers contra los Pelicans. En el este, Philares F-76 es contra Detroit Pistons. Boston Celtic contra New York Knicks. Brooklyn Nets contra Indiana Pacers. Y Toronto Raptors contra Orlando Magic. Este sería supuestamente el cuero de playoffs de la temporada que viene. Entonces, vamos a empezar a simular. Lo dicho, evidentemente vamos a entrar siempre en cada partido que esté igualado al final. Para un poquito de chicha, un poquito de emoción. Y ver sobre todo cómo luce este equipo. Bueno, pues el primer partido lo ganamos 128-99. Kendrick Nance ha salido, de repente el tío, siendo el máximo anotador del partido. 5-9 en triples, el crack, el fenómeno. Ah, que no ha terminado el partido. Ah, perdón. Cree que haya acabado el partido. Pues nada, ganamos el primer partido. 133-106 con un Kendrick Nance que se ha salido con 22 puntos tirando el carro y el tío. 5-9 en triples. Otra victoria fácil, ¿eh? 2-0 para los Lakers. 134-120. Anthony Davis dominando. 37-16 se ha hecho el crack. LeBron James ha hecho un triple doble. Sobrado. Muy bien. Pues perdemos a domicilio contra los Pelicans. 127-116. Perdemos de 11-2 a 1, ¿ok? Ganamos el siguiente. 131-116. Bien. Anthony Davis espectacular. LeBron sigue siendo un triple doble. Amigos, 135-107. Consigla vetera a los Lakers. Kendrick Nance, de nuevo, siendo el máximo anotador de los Lakers. Cuidado que no pase esto en la realidad. Sería bastante llamativo. De nuevo, LeBron James triple doble. Espectacular. Con 20 asistencias, tío. 20 asistencias, ¿eh? Uno de 6 en triple, pero 20 asistencias. LeBron James, 4-1. Espera rival ya a los Lakers. Se enfrentarán a los Clippers tras ganar 4-3 a los Dallas Mavericks. Y los Clippers ganar 4-2 a Portland Trailblazers. Utah gana 4-3 a Denver Nuggets. Así que será nuestro rival en la siguiente ronda. En el este tenemos a New York Knicks, que viene a eliminar 4-1 a Boston Celtics. Cuidado la sorpresa. La campanada. Cuidado, amigos. Los Detroit Pistons eliminan 4-1 a los Final Fantasy 76ers. La campanada es total. Indiana, el que era el sexto mejor equipo, ha ganado Brooklyn Nets 4-2. Otra campanada. Y otra campanada más. Los Orlando Mavericks eliminan 4-3 a los Toronto Raptors. Claro, amigos. Claro. Keith Cunningham en Detroit. Keith Cunningham en Detroit. Que tiene Utah Jazz. Que tiene a Ish Smith. Donovan Mitchell. Joe Winkers. Volga. Me lío. Bojan Bogdanovic. Rudy Gobert. Ray Pascal. Rudy Gay. Jared Butler. Hassan Whiteside. Mijioni. Juhan Morgan. Odoka Azubuike. Elijah Hughes. Trent Forrest. Jordan Clarkson. Jared Bradley. Mike Colley. Mike Colley tiene que estar lesionado por cojones. Desgarro ligamento en pie derecho toda la temporada se pierde. Durísimo esa lesión. Y Jordan Clarkson tiene desgarro en el ligamento colateral medial de una a dos semanas de baja. Pues el 82% opina que no vamos a conseguir un 4-0 contra Utah Jazz. Cuidado el primer partido espectacular. 125-92. 27 puntos de Anthony Davis. 14 rebotes. 8 asistencias. Russell Wurlick casi triple doble. LeBron James también casi triple doble con 14 asistencias. Espectacular. Primer partido de los Lakers. Vamos con el siguiente. Yo quiero entrar en algún partido. Pero no tienen que dejar que se ha igualado. No vamos a entrar ganando de 20 o 15. 107-99. Gana el siguiente partido de los Lakers de 8. Con Anthony Davis de nuevo brutal. Malin Monk también aportando. Malin Monk es tremendo. 4-6 en triple. Verás tú que la puede liar los Lakers de verdad. Puede ser un jugador muy tapado. 140-108. 46 puntos de LeBron James. Dwight Howard también ahí aportando cositas. Anthony Davis. Melo. Westbrook hoy un poquito más flojito. Mira, este va a ser un buen partido para entrar. ¡Vamos! Vamos a entrar. Vamos a cambiar evidentemente la dificultad del partido. Vamos a ponerlo en salón de la fama. Amigos, entramos. A falta de 1-39. Perden los Lakers de 1. 127-126. Ahí está Donovan Mitchell con la pelota. Defendido por Russell Westbrook. Estamos aquí viendo en persona cómo luce este nuevo equipo de los Lakers. Cuidado la canasta de Donovan Mitchell. Vamos a ver la jugada. Bloqueo de Donovan. Ahí va Westbrook. Hasta el Westbrook. Mira, 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 mira. se lo ha cargado rudy gay o porque para los lakers para ponerse una arriba en el bloqueo de 2 oa ahí va el pasecito conectando welcome to the christ show conectando que en un condo es hogar 50 segundos por jugar para que se acabe todo en utah para que se acabe todo en esta semifinales de conferencia vaya canasta de donovan michel y barras el vuelvo buscando 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 y tiene a tiro hay que ni nada tiene tiro que en rinan no era mal tiro hay cinco segundos de diferencia o reloj de posesión no no a michel último de segundo de partido buena defensa buena defensa buena defensa y tiempo muerto hay tiempo muerto buscar que en rinan arras el web lo que va a russell russell ante base ganamos ayuda en salón de la fama 132 131 4-0 eliminamos ayuda yutá vamos vaya tremenda jugada de russell westbrook punteado anotas sobre la bocina para conseguir el 4-0 y utah 4-2 gana y utah los clippers vamos a tener un fénix sanz contra los ángeles lakers en la final de conferencia los knicks eliminan 4-3 a detroit así que que el caningán al carrer indiana elimina 4-3 a orlando así que new york knicks indiana pacers en la final de conferencia este pues fénix sanz tiene a chris paul de in booker michael bridges jake rauder de andre ayton cam johnson cameron payne landry chamet llevar magui y ver nada frank kaminsky etoan moore landstone galloway dario sarich tyson alexander y ellen smith de los ariks tiene lesión de hombro derecho dislocado de 1 a 7 de baja o sea que va a volver y va a llegar a tiempo para jugar los playoff y ellen smith no tiene eso ninguna simplemente no está jugando por decisión técnica pues primer partido ganamos a domicilio 123-113 un láser westbrook muy bien 28 puntos 9 rebotes anthony davis brutal 21-18 lebron triple doble para que los tres fenomenal 1-0 de momento otra victoria 109-102 hemos ganado dos partidos fuera de casa eso es muy clave ahora russell westbrook 20 puntos 4 rebotes y asistencia 17-17 anthony davis ojo casi casi pero no derrota en el staples 116 121 veremos contra fénix sanz 2 a 1 así que dará tiempo a ganar vamos a entrar 118 112 143 para acabar el partido va a crispoor cp3 donde va a crispoor se bote para howard que 1 35 falta falta la cuarta falta personal booker de 3 vaya triplazo de devin booker 121 114 quedó un minuto de juego amigos último minuto damos un triple y no está llegando westbrook canasta vámonos quiere entrar a la canasta que la zona bandeja un mate pero me he hecho ese movimiento ya salió bien esta vez 121 116 36 segundos booker defiende por kenningnan la va a robar westbrook la va a robar westbrook la va a robar westbrook la ha robado westbrook mate de russell westbrook hay cinco segundos de diferencia en el reloj de posesión 17 segundos para que se haga el partido queda 8 segundos para que se acabe el reloj de posesión buker 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 punteado ese tiro se va a salir cuidado da tiempo da tiempo hay que pedir tiempo muerto hay que pedir tiempo muerto 2 con 1 para armar un tiro de 3 e intentar igualar esto y forzar la prórroga vamos a ver si sale bien amigos margasol buscando 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 dónde estás carmelo que no te veo hoy no se lo estaba pasando ya que dice cinco segundos han pasado en serio que me estás contando carlos pone un contador o algún contrarreloj hay un cronómetro no han pasado cinco segundos ni de coña saca al partido 123 118 luego puede haber entrado no pero joder tíos que yo no creo que hayan pasado cinco segundos ni de coña como diría mi amigo juan posite juan posait los lakers se caen a pedazos para 134 110 veremos contra fénix sanz ahora mismo pues se pone la cosa 3 a 2 125 103 ganamos el siguiente partido triple doble de lebron james vamos lebron y por cierto new york nicks en la final de la nba me hace ilusión y me hace ilusión amigos entramos a falta de 112 para ver cómo levantar el trofeo estos lakers de lebron james con el 6 a la espalda ahí está cam johnson cam johnson nada rebote para anthony davis con el 23 a la espalda ojo anthony davis mira ojo uuuh tomatuno roswell bro no ha salido bien ha salido fenomenal jo 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 carmelo anthony cuidado cuidado hubiera molado un triple no te voy a mentir con carmelo pero bueno no ha dado tiempo a ese para el próximo en la final lo hacemos esta se acaba el partido conseguimos la victoria vamos a ganar el trofeo de campeones de la conferencia oeste ante los fénix sanz espectacular vaya espectáculo de mate lebron james vaya espectáculo luego de aliup y tenemos lebron james levanta el trofeo banner mentality la camiseta cuidado levanta el trofeo de campeones de conferencia oeste y los knicks se esperan en las finales de la nba amigos cuidado new york knicks los ángeles lakers carmelo anthony va a jugar la final contra sus queridos new york knicks que tiene kemba walker evan fournier rj barrett julius randle mitchell robinson derrick rose immanuel quickly aley burks neil snoel obi topping quentin grimes miles mcbride kevin nox rocas yukubates bruno fernando jeriko sims y marco simonovich los knicks tienes el equipo actual el 95 por ciento de la gente dice que vamos a conseguir el anillo ganamos se ve el partido 139 126 de 13 puntos gramos el primer partido lebron james casi triple doble de nuevo espectacular lebron james o west blue en casi triple doble también mucho chuchuchuchuchu y uy 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 que amigos que entramos para jugar este segundo partido de momento 115-113 estamos jugando disputando las finales de la nba new york knicks contra los ángeles lakers quien lo iba a decir derrick rose disputando las finales de la nba ahí está cuidado que salón se va para afuera la roba la recuperan los ángeles lakers papel de bloqueo de anthony davis vamos a ver el westbrook 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 el mate de razzle westbrook empata el partido eva derrick rose 40 segundos de este segundo partido del game 2 de momento de la final de la nba canasta de derrick rose donde está lebron james donde está lebron james expulsado lebron james 26 segundos no hay que lamentar esto ahora vámonos vamos westbrook cuidado 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 no me jodas bro la hemos recuperado que hace porque la pierde ahhh ahhh ahhhh 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 dios me vuelvo loco tío me vuelvo loco eh que está pasando 13 segundos inexplicar lo que acaba de ocurrir inexplicable melo de 3 y sacar partido 122 115 ganan los new york nicks este game to bueno amigos bueno amigos bueno amigos dos minutos en mesos cual garden quedan para que se acabe este partido lebron james anota el 2 más 1 lebron james empata el partido rose se cae sin bote tiene que tirársela con el fede way nada rebote parado y howard la pide lebron james y queda menos de un minuto en el mayson square guard en la meca del baloncesto y va lebron james lebron bien defendido lebron james y hasta arriba y van furnier defendido por antonio davis furnier va un furnier bien punteado ese tío tiene que salirse rebote de lebron james llega la falta la nota el primero lebron james falla el segundo lebron cinco segundos cuidado 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 ya está vamos la falla dos julius randes que la ha tenido y los líderes para lebron james que sentencia el partido con esa daga con ese tiro libre y ahora sentencia por completo cualquier posibilidad más 5 y se va a acabar el encuentro 119 114 victoria importante para los lakers que ponen el 2 a 1 en el casillero 3 a 1 120 105 105 ganamos de 15 casi triple doble de westbrook otro casi triple doble de lebron james vamos a entrar vamos a entrar porque puede ser decisivo puede ser del anillo pues amigos últimos dos minutos de lo que puede ser esta final de la nba con russell westbrook anthony davis lebron james carmelo antes de la chapa vamos nos quedó no 47 puede ser el anillo de westbrook puede ser el anillo de carmelo el primero para ellos el barras el westbrook anthony davis el bloqueo de howard y va anthony davis canasta de la ceja derrick rose rose julius rande la chapa con el codo y balón que se sale fuera línea de fondo balón para lakers con esa chapita perfecta naughty my house de doy howard con el codo con el codo el partido cuatro puntos de diferencia últimos 25 segundos de partido posesión larga le comen a los lakers lebron lebron james lebron james se acabó se acabó lo que se daba sacanasta es sin duda la daga van a ser el buscando cuenta rose julius randall punteado sentido de ter tiene que salirse rebote para howard no rebote para lebron james falta personal neerlens noel va a ser tiros libres para el rey entra el primero y el segundo temen entra nueve segundos nueve segundos se va a acabar este panel es no el hobby toping toping de tres nada se va a acabar se acabó 126 118 consigue la victoria y el anillo los ángeles lakers el primero de melo primero de westbrook que llega tenemos aquí en lignan también ilusionado por conseguir el ansiado anillo encima en casa en este porcentaje y los lakers consiguen el decimo octavo campeonato y por primera vez en la historia los lakers dominan la liga como el equipo más galardonado de la historia superando los boston celtics ahí está el trofeo larry o'brien que levanta dos hogar que vuelve a los lakers para ganar otro anillo y lebron james que es elegido el mvp de las finales ahí tenemos la imagen de hogar con lebron james también tenemos a antoni davis con el champán que enric nand con antoni davis rand bogele aunque enric nai antoni davis también se repite mucho antoni davis y kenny nann hoy tenemos los lakers ganan el campeonato con un lebron james que ha promediado 21 puntos 8,8 asistencias 1,2 robos 0,4 tapones 41% en tiro de campo 44 en tiro de 3 numerazos para lebron james sin duda hasta aquí amigos el vídeo de hoy espectacular el resultado increíble me lo ha pasado genial sin duda con este directo creo que ha sido muy divertido muy dinámico ha pasado absolutamente de todo así que amigos reventar los likes si queréis vale que haya más episodios como este si mando con chicago con miami con todos los nuevos equipos que han tenido grandes traspasos y grandes fichajes en la agencia libre no olvidéis suscribiros para no pero nada que tienes por aquí el botoncito para suscribir totalmente gratis estamos a punto de los 200 mil suscriptores y tenemos probando en eva 2k 22 antes de su salida de año más además estaré trayendo ante este mes de agosto todas las novedades del juego veo por aquí un vídeo muy 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 top así que amigos nos vemos en el próximo vídeo estamos a chavales